Desde el Ayuntamiento de Cartagena vamos a contratar en septiembre este mismo mes que comienza las obras de la Plaza del Lago y de la calle San Fernando. Gracias a un acuerdo que hemos alcanzado con Hidrogea, por el cual la empresa ha aceptado la liquidación de un millón de euros que tenía recurrida en los tribunales y los va a emplear en financiar obras hidráulicas. De esta manera, en la Junta de Gobierno hemos aprobado el acuerdo con la concesionaria para que se lleven a cabo los proyectos, la ejecución de los proyectos de las dos obras que ya habíamos anunciado que serán financiadas con esa cantidad, me refiero a la Plaza del Lago y la calle San Fernando, donde vamos a destinar esos recursos a los arreglos que necesitan en materia hidráulica, pero también a recuperarlos y reactivarlos como uno de los epicentros del comercio y de la hostelería y, por supuesto, también de reclamo para que vivan más personas, más vecinos, atraer a más vecinos al centro de Cartagena. En esta intervención diseñada en el Lago queremos devolver ese espacio precisamente a los vecinos de la zona del casco histórico y preparar también la plaza para la excavación arqueológica con el proyecto que ha hecho la Concejalía de Patrimonio y convertirla en la gran plaza de la cultura entre el Murán, el Palacio de Aguirre y también el proyecto que estamos desarrollando en el Cine Central. En el caso de la calle San Fernando, las obras van a consistir en la renovación de la infraestructura hidráulica de toda la calle, así como la renovación del pavimento. Todo ello se va a decidir con el consenso entre los vecinos y comerciantes de la zona con los que también nos reuniremos para abordarlo. Y, por otro lado, hemos aprobado también en Junta de Gobierno la generación del crédito para la construcción de una nueva escuela infantil municipal en las inmediaciones del Parque de la Rosa. Gracias a la subvención de fondos europeos por importe de 1,2 millones de euros, vamos a incrementar la oferta de plazas de 0 a 3 años dentro de nuestro municipio, algo que ayudará a la conciliación laboral y familiar de todos los cartageneros. La construcción de esta nueva escuela infantil es una gran noticia porque supone incrementar un 10% el total de plazas de las que disponemos en nuestro municipio. ¡Gracias!